bienvenido bienvenida al canal de audio fit mi nombre es marco gutiérrez soy el fundador de esta plataforma y también me flipa el marketing digital al final te sirve para captar más clientes y mejorar tu relación con ellos así que vengo a hablarte de diferentes tips y consejos que quiero darte para mejorar como entrenador personal encontrar más clientes en concreto de arte siete consejos que creo que te van a cambiar radicalmente así que sal atento quizá ya haces alguno de ellos aplicas pero quizá hay otros que no así que por qué no quedarte escuchar si te sirve pues espero que así sea y dejamos los comentarios posteriormente vamos a darle caña punto número uno céntrate en atacar un nicho de mercado inicialmente si quieres ser el mejor en todo posiblemente serás el mejor en nada al final cuánta gente hay haciendo asesorías decenas de miles de personas simplemente cuánta gente hay haciendo asesorías enfocado a niños de padres que quieran enfocar a su hijo en deporte de fuerza o lifting y mejorar su salud hostia de repente ya posiblemente no encuentras nadie que haga eso entonces la clave para empezar en el mundo de los negocios en general el mundo de los negocios digitales en específico es centrarte en un nicho de mercado en un pequeño segmento del mercado que esté más descubierto que tenga menos competencia por lo tanto será mucho más fácil posicionarse y por lo tanto será mucho más rentable porque podrás cobrar más dinero a sus clientes que tienen una demanda y satisfecha yo por ejemplo cuando tenga dentro de 10 años y tenga un hijo o dos hijos que re una persona que sea capaz de entrenarlos pero no encuentro nadie con esas características pues tú puedes ser esa persona cuando te digo esto puede ser entrenador de población anciana puede ser centrarte en poblaciones con cáncer patologías renales y gente quiera competir en culturismo también es un dicho mercado un poco más grande pero también es un nicho al fin al cabo cuánta gente conoce lo que es una piqui en el mundo en el gimnasio pues muy poquita entonces punto número uno en mi chat vamos con el punto número 2 y este es algo que parece sentido común pero poca gente lo aplica y es tener una estrategia de contenido planificar tus posts hacer un brainstorming de temas mes a mes o semana a semana de qué temas quiero hablar qué problemas quiero solventar solucionar a ese cliente y potencial que me está leyendo en instagram y el utilizar dos formatos que creo que son obvios que es utilizar posiblemente sea quien seas que son los carruseles que son posiblemente el formato que mejor funciona a nivel de alcance total engagement guarda pues guarda gente que se guarda tu post y también el formato stories al final el contacto vida día a día esa cercanía esa frecuencia hace que te presentes como una autoridad para esas personas y que se metan en tu día a día y eso lo que hace es lo que nosotros llamamos el mundo del marketing calentar el tráfico hace que la gente sienta mucho más próximo a ti y genere confianza y cuando la gente confía en ti está un paso mucho más cerca de comprarte así que te recomiendo que las carruseles y que también dice el formato stories por supuesto también puede ser el formato reels forma de infografía pero para mí estos dos son los básicos y como te decía planifica todo tu contenido mediante el creator estudio creator estudio es la herramienta que tiene instan para planificar contenidos y además de esta herramienta que gratuita también hay otras herramientas de pago que sirven para planificar tus stories así que todo se puede planificar en el mundo de las redes sociales el tercer consejo de hoy es construir una marca personal potente porque esto es importante piensa en alguien como power explosive la vez marchante de agua lo que haga que va a apretar cuando david monte una agencia de viajes que va a ir bien porque va a haber muchísima gente que era viajar como power explosive y eso es porque ha trabajado mucho su marca personal por lo tanto cualquier negocio que quieras crear en el futuro va a depender en gran medida de tu marca personal y de la marca personal de los embajadores los influencers que se asocien a esa marca y que sean los embajadores por lo tanto cuanto más trabajas tu marca personal mejor ver a tu negocio online de igual si un equipo de asesorías una academia un gimnasio lo que sea que quieres crear incluso un negocio no relacionado con el mundo del fitness pues esta marca personal va a potenciar todo lo que creas en ese negocio el cuarto consejo es filtrar a tus clientes no todo el mundo debería poder trabajar contigo por lo tanto partiendo de este este mar comentario esta perspectiva si eso así tendrás que tener alguna forma de filtrarlos una herramienta que utilizamos muchísimo en el mundo del marketing sobre todo aprender servicios son los formularios las páginas de los formularios sirven para que mucha gente deje su información a cambio de recibir una llamada gratuita contigo para saneamiento nutricional o entrenamiento o para decir un ebook para decir un premio al final o simplemente el el reservar el bloquear una plaza dentro de tu formación por lo tanto el formulario es una venda muy barata hablamos de que puedes hacerlo gratuitos es la herramienta de google forms o de pago como type form que cuesta personal mes 20 euros 30 euros es algo muy chiquitito y genera muy buena imagen además se puede incrustar entre páginas de venta por lo tanto puedes explicar pues quién eres cómo llevas a la gente qué precios cobras y debajo decir oye mira ahora mismo no cojo más clientes o menos de forma pública pero si me dejas tu información y quiero que cualificas para trabajar conmigo te contactaré y a la gente le pides el número de teléfono y luego les hablas por whatsapp le mandas un audio y en base a las respuestas que te ha dado en ese formulario de con quién he trabajado antes como entrenador mis objetivos en el gimnasio a qué me dedico en base a esas respuestas puedes mandarles audios personalizados para calentar el calentar el tráfico de nuevo que sea aumentar la confianza que tienen en ti genera esa relación esa conversación con ellos y posteriormente llevarles a una llamada telefónica o una llamada por zoom por skype por google meetings en el cual les les hagas más preguntas para conocerles más todavía y poder ofrecerle algo lo más personalizado posible y resolver cualquier cualquier tipo de objeción de hecho no sólo resolver objeciones sino también bloquear objeciones al no dar argumentos para comenzar a la persona para que te compre cuando ha llegado el final de la llamada sino antes de que llegue al final de la llamada y antes de que le pongas trabajar contigo piensa en tu cabeza por qué motivos esa persona va a decirte que no puede ser el dinero puede ser falta de confianza puede ser falta de compromiso en ellos en un problema consigo mismos en claro con cuáles pueden ser esas objeciones para bloquearlas durante la llamada con tus preguntas o con el resto de conversaciones general vamos con el quinto punto y es que te formes en ventas acabo de decir que la fase final para vender servicios suele ser casi siempre una llamada rara vez es un email o un post normalmente los servicios venden siempre uno a uno es todo uno a uno rostros humanos o sea digamos que los servicios están muy humanizados entonces si no eres bueno en comunicando en ventas siento decirte que tu negocio tiene bastantes límites por supuesto esto puede delegar una persona de eso yo tengo una agencia marketing digital y no soy la persona que me encargo de esta cortada si no tengo una especialista en ello que se le da mucho mejor que a mí así que si no eres el mejor en ello y no te quieres formar en ello busco una persona porque tú sea más sencillo pero luego a la vida real no es tan fácil vamos con el sexto consejo y es dar incentivos a tus ya clientes para recomendarte es decir imagínate que tienes un equipo de cinco personas de deportistas que son súper fans tuyo van a muerte contigo le encanta tu marca personal están súper contentos con tus resultados te apuesto lo que quieras a que esas cinco personas conocen como mínimo a otras diez personas que hacen deporte que les encanta el fitness que tienen algún tipo de problema dolor en la espalda y agua le sin la rodilla lo que sea que te sea contesto estas personas y que necesiten ser ayudados por un entrenador personal pero que no se le han planteado no conozca una de confianza no tenga una tarifa a esos entrenadores que se adapten a lo que ellos buscan entonces es tan sencillo como que tus propios clientes sean los que te traigan otros clientes todo lo que se llama pues marketing de afiliados que será será convertir a tus clientes en los propios afiliados en lugar de los típicos influencers así que es mi sexto consejo y por supuesto trata que dar algún incentivo a la gente que te recomiende si eres un recomendador de mi marca pues tendré que darte algún premio por ello puede ser un descuento a persona mensualidad algo más gratis algún tipo de infoproducto alguna llamada extra lo que sea que esto ocurra pero da una incentivos porque como dice ocurren baffet dime qué incentivos tiene y tienes y te diré qué comportamiento acabas teniendo y ahora sí que si vamos con el séptimo consejo y es evita ser como el resto al final la estrategia de comunicación de tu marca personal es súper importante y si tu día a día en stories es solamente una plaza chicos o está en este mes abro tres plazas deja un mensaje directo ya porque se me acaban las plazas como que ya estamos un poco cansado de ese tipo de mensajes de generar una cierta escasez artificial de manera falsa este tipo de transforma totalmente real chicos tengo una serie de 25 personas no quiero más de cinco personas más porque más de 30 es una locura y quiero tener vida así que los primeros cinco que me escribáis que rellene este formulario deslizando podéis hacer una llamada conmigo para saber si encajáis en mi equipo de las teorías pues es un mensaje mucho más transparente sincero y que también genera escasez de forma artificial pero de forma realista es verdad no quiero trabajar con más gente siempre que hagas una promesa cumple la porque si no a largo plazo tu negocio estará en problemas así que esto es un ejemplo pero puedes aplicarlo a otras muchas cosas intenta sonar distinto al resto si eres el típico entrenador de instagram que cobra 50 euros al mes por su entrenamiento y cada cliente es un número pues acabarás como el resto así que como suele decirme amigo power explosive donde hay resultados que no tienes hay información que desconoces y añadiría y que no aplicas así que sigue formando este tipo de vídeos con outfit con otras herramientas porque creo que te harán mucho mejor profesional por último decirte que esta parte de que te hago comentar de marketing la contaremos también con muchísima más profundidad en el curso de entrenador de audio fit te voy a dejar por aquí toda la información de profesores contenido en función toda la parte legal creo te puede interesar un montón y si programas diferenciamos esta formación de otras formaciones del mercado o pues en el sga porque otro tipo de academia este estilo es que no vemos el entrenador como una persona que simplemente haga rutinas de entrenamiento sino que también son personas que tienen que saber lo básico de nutrición deportiva tienen que saber de suplementación de hábitos de cómo mejorar el descanso de cómo prevenir lesiones y por supuesto de cómo comunicar de cómo gastar clientes de cómo fidelizarlos y de cómo dirigir un negocio de qué impuestos tienes que pagar de un montón de temas que no te cuentan en las formaciones oficiales pero que son súper importantes si no igual de importantes te diría que hasta más importantes así que hasta aquí el vídeo de hoy muchísimas gracias por todo tu tiempo déjame un like si te ha molado este vídeo suscríbete al canal y nos vemos el próximo vídeo cuídate mucho un abrazo chao